¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Oscar, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les tengo una nueva historia en la sección que se llama Cuéntame tu historia. Ya saben que si quieren que cuente su bonita historia, mándenla al correo que les dejo abajo en la descripción o a cualquiera de las redes sociales. Quiero mandarles el día de hoy toda mi mejor vibra. Como siempre, muchísimas gracias a los que están aquí viendo los videos, apoyando a los que mandan su historia. Les deseo que este fin de semana se la pasen super relax. Mis mejores deseos para ustedes, un agarrón, lo que ustedes quieran de mi parte, con mucho gusto se los doy. El día de hoy me gusta porque es una historia número uno internacional y es una historia que tiene dos historias en una sola. La primera historia es como para dar, contar esa primera vivencia de un hombre con otro hombre y la segunda ya es la historia potente. La historia del día de hoy es mi experiencia con un brasileño y con un árabe. A partir de aquí amigos, ya no soy Oscar. Esta historia no me pasó a mí, así que vamos a empezar. Hola a todos, mi nombre es Hassan, tengo 45 años, soy originario de Brooklyn en Nueva York. Las historias que el día de hoy les voy a compartir son dos y básicamente son mi experiencia con un brasileño y con un hombre árabe. Les tengo que contar que estas historias pasaron aproximadamente cuando yo tenía 36 años. Fue la primera historia que es la del brasileño y ya un par de años después pasó la del hombre árabe. Quiero contarles un poco de mí y cómo soy físicamente y esto. La familia que yo tengo es una familia mixta porque es francesa, brasileña y palestina. Yo nací en Nueva York, en Brooklyn y físicamente soy un hombre blanco de un 80 de estatura. Ojos color marrón, cabello castaño. Yo uso lo que es el bigotito y también la barbilla, es como la barba que me sale. Yo siempre he ido al gimnasio, no soy musculoso, o sea, no estoy lleno de masa muscular. Pero sí tengo un cuerpo tonificado, marcado, todo está en su lugar. No me considero un hombre nada desagradable a la vista, al contrario. Respecto a la orientación que yo tengo, en esa época, a mis 36 años, yo me consideraba un hombre 100% heterosexual. Para mí, los hombres como tal no me atraían físicamente. Si yo había vivido experiencias, por ejemplo, en las que yo había estado con dos personas, tres, un poquito más de personas, no me voy a hacer mustio si había vivido este tipo de experiencias. Mujeres y obviamente con hombres. Pero en estas experiencias era nada más como, ok, mira, te puedo dejar que toques, es lo más que puedes hacer. Y yo me concentro en la chica y eso es todo. Realmente nunca yo había hecho, pues, ni la menor cosa con otro hombre. ¿Por qué? Porque no me provocaba a mí un interés. No me atraían absolutamente para algo íntimo, ¿sabes? Hoy en día, después de este par de experiencias que yo he vivido, ya me defino ya como un hombre bisexual. Aunque sí les sé decir, me enfoco más con las mujeres. Pero si la vida me llega a poner por ahí a un hombre atractivo, mira, no digo que no, pero es más con chicas, ¿va? Si ustedes preguntan, ok, ¿eres bi pero eres activo, pasivo, inter? Pues realmente yo me considero activo. Creo que a mí es lo que me gusta porque no me veo, pues, siendo pasivo, ¿sabes? Con respeto, pero no es lo mío. Yo trabajo en el ámbito de las relaciones internacionales. Soy diplomático, entonces, por mi trabajo, yo viajo constantemente a varios países de todo el mundo. Y, pues, algo que sí les puedo decir es, gracias a mi trabajo, es que yo he conocido inmensidad de personas. Quiero ya como tal contarles las historias que me han pasado, que hasta ese entonces eran las únicas dos experiencias que yo había tenido con otro hombre, ¿va? La primera de ellas, en ese entonces yo tenía 36 años y pasó justamente en Brasilia, que es la capital de Brasil. Pasó que una de mis mejores amigas, de ahí de Brasil, iba a organizar su fiesta de cumpleaños. Yo nunca he sido un hombre al que le gusta el alcohol. Realmente no me gusta tomar y en esta fiesta, pues, es a lo que ibas. Como era de mis mejores amigas más íntimas, yo no podía faltar a su fiesta. Mi amiga se llamaba Natalia. Ella hizo una reunión en su departamento. Invitó a poca gente, pero entre ellos estaba uno de sus hermanos. Venía exclusivamente de viaje para su cumpleaños. Me presenta al hermano. Su hermano estaba casado. Yo en esa época, yo había terminado una relación con una novia. Como yo todavía no tenía un interés físico contra otros hombres, pues, no le tomé importancia al hermano. Sí platiqué con él, pero, pues, al enterarme que era un hombre casado, fue como una charla muy normal. Conviví con otros amigos, amigas de Natalia. Todo muy sereno. Se llega ya la noche. Cuando yo me quiero retirar, pasa aquí que Natalia, pues, habla conmigo y me dice, amigo, no te vayas ya es de noche. Te puedes quedar aquí en mi casa. Ya te doy la habitación donde se va a quedar a dormir mi hermano. Ya te pongo por ahí un colchoncito y ahí te duermes. Y ya mañana temprano desayunamos y ya te vas. A mí, pues, me parece una buena opción. Acepté. Ya estando de noche madrugada, la gran mayoría de las personas se habían ido de la fiesta. Estaba nada más esta Natalia, su hermano y un par de amigos. Este par de amigos se iban a quedar en la sala. Decido despedirme de esta Natalia. Le digo, ¿sabes qué? Ya me voy a ir a la habitación a dormir. Ya era de madrugada, estando ya durmiendo tranquilamente en el colchón en el suelo que me había puesto esta Natalia, como si nada, durmiendo. Cuando en eso me despierta una sensación rara. Siempre duermo nada más con un bóxer. Sentí como que me empezó a entrar el aire. Y siento como que alguien me estaba tocando la parte baja del abdomen. Y iba bajando poco a poco hasta que siento que llega al área del box. Cuando eso pasa, yo claramente me asusté. Abrí los ojos rápidamente. Y cuando me veo de frente, veo que era el hermano de esta Natalia. Un hombre brasileño que le voy a decir, un hombre simpático. No estaba de mal ver. Inmediatamente yo lo veo enfrente de mí. Él se pone de pie y yo le digo, Hey hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Con una actitud un poco de enojo, ¿no? Por lo que estaba haciendo. Lea me empezó a decir, Hey amigo, relájate hermano, relájate, no pasa nada. Pero cuando me empieza a hablar, me doy cuenta que este sujeto estaba borracho. Y yo lo veo y le dije, ¿Cómo que no pasa nada amigo? ¿Estás borracho? ¿Qué te pasa? Me contesta, estamos borrachos amigo, relájate. Y yo, pues yo no tomo. Entonces le dije, no amigo, yo no estoy borracho. Yo no tomo alcohol. Cuando le digo eso, yo con un tono firme, un tanto enojado, dije, ahorita se va a detener o algo. Pero en ese momento, él se pone de rodillas en el colchón, donde yo seguía todavía acostado. Y pone su mano nuevamente en mi abdomen. Y ahí me dice lo siguiente. Hey hermano, te voy a decir la verdad. Yo siempre he querido hacerle unos... A un hombre. Y ahorita estamos aquí los dos. Dame permiso. Lo que el hermano de Natalia quería hacer, él quería vivir esa experiencia. Ponerse a rezar a otro hombre. Cuando él me dice eso, pues me saqué de onda. Y le dije, no amigo, ¿Cómo crees? A mí no me gustan los hombres. Además, no funcionaría. O sea, nada más no va a pasar. Te lo aseguro. Y él enseguida me dice, es que tengo muchas ganas de hacer eso. Déjame probar nada más. En ese punto, amigos, estábamos ahí de madrugada. Yo no estaba borracho. Estaba ahí y dije, bueno, como a mí no me atraían los hombres, yo ahí le dije, está bien, te dejo intentarlo, pero mira, te aseguro que no va a funcionar. Te lo puedo asegurar. Total, se pone a rezar. Empezó a hacer lo suyo, pero mira, yo nada más, yo seguía dormido. No pasaba nada. Él seguía haciendo su lochita. Y yo dije, bueno, mira, voy a intentar a ver si funciona. Agarré mi playera, me tapé la cara, en mi mente pensé, me voy a imaginar ahorita que estoy con mi exnovia, que estoy con una amiga, algo me voy a imaginar para ver si funciona. Pero mira, ni así funcionaba. Entonces le digo, ya amigo, te dije, no va a funcionar, ya déjame dormir. Cuando yo le digo eso, él me dice, no, no, mi hermano, espérame. Me pasa ahí su computadora y me dice, ponte a ver un video. Anda, ponte a ver un video. Accedí. Puse la computadora en el abdomen y puse un video, un video hetero. Realmente no sé qué fue lo que pasó. Sin yo poder controlar, el cuerpo a mí me traicionó. Pasó la magia ahí. Lo que yo no esperaba que pudiera pasar, pasó. Cuando eso me sucede, yo seguía viendo el video. De hecho, todo el tiempo yo veía el video. El hermano de Natalia, mira, se puso feliz y logró, bueno, logré yo darle la experiencia que él buscaba. Y le puedo confesar algo. Al día de hoy, a la fecha, no sé si fue por el contexto de que era de madrugada. Era un hermano hetero, de mi mejor amiga. Estaba subido de copas. Pues que se logró, pero a la fecha de hoy ha sido la mejor rezada que han hecho por mí. Yo no le hice absolutamente nada más al hermano de Natalia. Yo dejé que le hiciera todo, pero eso fue lo único que pasó esa madrugada. Mañana siguiente, cuando despertamos, desayunamos juntos. Natalia y el par de amigos que se habían quedado y su hermano. Nos miramos como si nada. Ese mismo día, ya en la tarde, el hermano de Natalia se fue de regreso a Río Grande del Sur, que es donde él vivía con su esposa. Y cuando nos despedimos, a él le dije, oye, muchas gracias. La verdad es que lo que pasó me encantó. Su hermano igual, me dijo que igual le había gustado muchísimo. Nos dimos un abrazo y como si nada, se fue. Esta fue la primera experiencia que yo tuve con otro hombre. Pasó hasta mis 36 años. Después de esta experiencia, pasó como un par de años hasta que llegó lo del árabe, pero en ese lapso yo realmente no me vi ni con otro chico. Solo me quedé con esta vivencia. Un par de años después, por trabajo, me enviaron a una conferencia a Beirut, la capital de Líbano. Los que íbamos a trabajar y íbamos a esta conferencia, nos hospedaban en hoteles. Ese día la conferencia ya había terminado, era ya prácticamente de noche y yo había decidido que antes de irme a mi habitación ya para descansar, pues me dio por ir a la azotea y es que el hotel tenía vista al mar, era el mar mediterráneo. Empiezo a ver el mar y a los pocos segundos de yo estando viendo el mar, de repente volteo, había un hombre. Yo de lejos veo que era un hombre árabe porque traía puesto un tobe color negro con algunas franjas como color dorado, traía unas sandalias igual de cuero y les digo que era árabe porque aparte del tobe él usaba una de estas bufandas que se llaman que fillé, era color blanca con roja, un hombre que logré ver de perfil barbón. Lo veo de lejos y yo simplemente por cuestión de educación le grito hola, buenas noches. Él voltea a verme y me contesta igual buenas noches pero se me acerca. Simplemente pues empezamos a platicar. Ya estando al lado de él me doy cuenta porque lo veo al rostro era lo que lograba apreciarse. Un hombre de barba completamente poblada ceja igual muy poblada tenía unos ojos cafeces y también lo que aprecio es que de color de piel era oscura. Dirían en México un morenazo de fuego pero más oscura su piel. Empezamos a platicar a conocernos resultó que él era un asistente a la conferencia también y ahí me comenta que su esposa va a llegar va a llegar en dos días a acompañarlo. Le dije yo soy soltero no tengo novia pues bueno yo en ese punto no sospeché nada no imaginaba lo que estaba por pasar. Sí le sé decir lo vi y dije es un hombre atractivo no lo puedo negar. Platicando él me dice que él es de Arabia Saudita y normal charlando salió a tema la cuestión de los videojuegos. No soy un fanático extremo de los videojuegos pero sí me gustan y conozco algunos. Gracias a que él saca ese tema de los videojuegos es que en ese punto de la conversación él me dice que si quiero ir a su habitación él tiene una consola de videojuegos que pues podemos jugar un rato y pues simplemente pasar unas horas de noche. Llegamos a su habitación y él me dice que mira te dejo aquí la consola dame permiso me voy a tener que meter a duchar porque quiero ya relajarme un poco. Yo me quedé ya con la consola empecé a jugar un poco ahí yo todavía no me imaginaba lo que estaba por pasar o sea yo decía pues es simplemente un amigo le sé decir en mis viajes por trabajo solo hacer contactos también me echo de buenos amigos eso es algo que me facilita el trabajo y ya en eso al poco tiempo él sale de la ducha y cuando él sale sale con unas sandalias negras un short color como azul oscuro y una playerita nada más de estas de ropa interior cuando él sale ya le logro ver el cabello un cabello igual negro castaño y me doy cuenta también de que es un hombre que físicamente está muy velludo tenía vello en pecho se le apreciaba por la playera que traía los brazos y las piernas estaba muy velludo este sujeto yo lo veo y realmente muy discreto yo ahí todavía seguía con la idea de un amigo más está bien no no es algo raro algo que recuerdo mucho de él es que cuando él hablaba era muy muy educado o sea decía palabras muy propias no al grado de ser muy serio pero si se manejaba con cierto porte que yo quedé admirado de él sale de bañarse y se sienta al lado de mí yo estaba sentado en la parte de la habitación había una sala una sala pequeña y la tele estaba sentado en el sofá él llega y se sienta justamente también al lado de mí cuando él se sienta notó un chorcito que él traía como que se le sube un poco más y yo termino viendo que sí imagínense ustedes yo tenía ahí a un sujeto al lado de mí muy velludo de las piernas todo veo incluso hasta en los pies estaba estaba velludo yo al verlo así o sea creo que algo movió aunque para ser honestos tampoco quise como pensar en que podía pasar algo porque estaba casado él me había dicho que en dos días llegaba su mujer empezamos los dos ahí en ese punto a jugar un videojuego y al cabo de algunos minutos yo terminé aburriéndome él también dejamos el juego y él ahí en su habitación tenía para comer dátiles jugo de granada unas nueces nos sentamos y empezamos a comer eso que tenía ahí en la habitación y ahí sentados los dos sin beber ni una sola gota de alcohol empezamos a platicar y fue una charla muy amena una charla de oye en qué países has estado qué gente has conocido cosas así él me contó también un poco de él y ya después de un breve momento de charla este hombre árabe me hace una pregunta que me atrevo a decir es lo que a mí me cambia el chip no de lo que podía pasar aquí me hace la pregunta oye Hassan cuéntame has hecho algo con con un hombre cuéntame con total libertad no voy a juzgarte ni nada como yo vi que me hace esa pregunta serio y dije ok realmente si le interesa le dije mira mira amigo realmente la única cosa que yo he hecho es la experiencia que ya les conté a ustedes que pasó en Brasilia con el hermano de mi mejor amiga esa misma experiencia le dije aquí al hombre árabe que era lo único que yo había hecho después de contársela yo por la confianza que ya me había dado yo le pregunto algo similar oye pues dices que eres de Arabia Saudita yo sé que en esos países en general pues los árabes son muy estrictos con el tema de la homosexualidad o sea cuéntame tú has hecho cosas con con otros hombres para sorpresa mía yo dije en este momento él no sé se va a molestar o me va a decir que nunca he hecho nada con alguien pero muy tranquilo me dijo mira amigo Hassan tú tienes que saber que en Arabia Saudita y en muchos países que son árabes existe mucho la segregación a las mujeres las separan a los hombres los separan y por esta misma segregación es que entre chicos se da y es algo completamente normal que obviamente se esconde pero pasa que entre hombres a muy tempranas edades se llegan a hacer cosas obviamente hay que saber la forma de hacerlo el lugar en el que se tiene que hacer hay que tener mucho cuidado porque es pecado y está prohibidísimo hombre con hombre pero pasa y bueno miren ya con esa confesión que él me había dicho pues inmediatamente yo dije me está preguntando que si yo he hecho algo con un hombre él me cuenta que a temprana edad hacen cosas pues claramente mi amigo árabe tenía ya un interés ahí analicé y me di cuenta creo que el tema de los videojuegos fue la excusa en ese momento sentí que ya o sea había como que ya se había abierto la puerta y que obviamente el amigo árabe quería algo conmigo en ese mismo momento yo en cambio de modo me puse el modo depredador se podría decir no dije nada dejé que él fuera el que dijera porque yo aún así sé que los árabes son muy especiales en ese tema entonces no quería decir algo que arruinara el momento y ya con eso la charla se empezó a volver muy muy candente empezamos literalmente a hablar del tema del delicioso y ahí como que los ánimos empezaron a encender un poco y este árabe me dice te gusta ver videos ya saben qué tipo de videos yo le dije mira la verdad no es mi taza de té pero me la puedo tomar así normal con una naturalidad mi amigo árabe prende la televisión y pone un video hetero pone el video en la pantalla sube el volumen y ahí yo en ese punto ya me encontraba con un hombre árabe viendo un video en la televisión en su habitación como era de esperarse al poco tiempo mi amigo árabe empezó ahí él consigo mismo hacer lo suyo y lo primero que les tengo que decir es el árabe el árabe híjoles estaba muy bien muy bien proporcionado de todos lados me dice ahí amigo Hassan únase a mí como dándome a entender que él quería verme también a mí estuvimos ahí un rato jugueteando mutuamente forma manual cada quien cuando en eso me pregunta oye tú haz a un hombre o sea la pregunta que me hace si yo he sido activo con un hombre yo inmediatamente le dije no no amigo o sea te repito lo único que yo he hecho con un hombre es lo de lo de Brasil pero ahí quedó la cosa enseguida el árabe me dice te gustaría experimentar eso esta noche y por esta noche me refiero ahora mismo esa noche amigos el árabe y yo terminamos pues consumando esa experiencia puedo decirles algo me di cuenta de que el árabe no era la primera vez que él hacía eso porque él me enseñó muchas cosas en ese momento él se convirtió en mi maestro les he de confesar fue fue increíble ustedes no se imaginan de verdad o sea esto es tan el meet up de mejores encuentros con hombres después después de que esto ya terminó el árabe me dice te veo mañana temprano en la piscina desayunamos y ahí pasamos un rato juntos cada quien durmió en su habitación a mis treinta y tantos años había estado con otro hombre ya al 100% me di cuenta que sí efectivamente me gustaba y fue en ese mismo momento cuando yo decidí definirme como bisexual ahí me di cuenta que sí o sea era algo que no me desagradaba a la mañana siguiente nos vemos en la piscina desayunamos y después nos fuimos a un sauna y que les digo nuevamente en el sauna amigos volvimos ahí a tener una breve aventura un árabe y una persona de Estados Unidos combinación de culturas yo siendo activo no tenía quejas yo estaba más que feliz porque era lo que realmente sí me gustaba hacer después de esto pues evidentemente llegó la esposa de mi amigo árabe nos despedimos nos pasamos contacto y algunas veces nos hablamos pero no nos volvimos realmente como tal a ver entendimos que fue básicamente un plan de fin de semana entre amigos así lo veo yo estas han sido las dos primeras experiencias que yo tuve con hombres que lo repito me cambiaron toda la forma de pensar gracias a esto en primera les he de decir yo le agradezco mucho al hermano de mi amiga en Brasilia que fue muy persistente si él no hubiera sido persistente yo me hubiera perdido de de esa experiencia y si me atrevo a decir probablemente yo no hubiera accedido con el árabe a hacer esto porque no sabía que si podía gustarme y después con el árabe pues me demostró que realmente si me gustaba ser activo con otros hombres le agarré el gusto todavía me sigo me siguen gustando más las mujeres eso no lo veo a mal tampoco veo malestar con hombres pero si me inclino más con las mujeres pero si la vida me pone así como me puso el árabe a un hombre mira y me atrae adelante porque no adiós amigos muy bien amigos esta fue la historia del buen Hassan de Brooklyn Nueva York 45 años que mira que envidia la neta o sea que envidia honestamente lo digo así yo por ejemplo siendo mexicano si algo puedo decir creo que todos los mexicanos sin importar el género tenemos esa fantasía de estar con otras personas de diferentes nacionalidades diferentes países o sea es el morbo que todos tenemos yo en lo personal el otro día me apareció un tiktok de un recuerdo en el que yo contaba que yo tenía la fantasía de estar con ciertas ciertos hombres de nacionalidades y afortunadamente por azares de la vida con este tema que está actualmente de la migración que vienen a México yo he logrado estar con un par de nacionalidades diferentes estuve con un venezolano y también con un hombre cubano y les puedo decir o sea el morbo que se da por el simple hecho de estar con diferentes nacionalidades o sea si es es muy tremendo y más cuando no lo has hecho y no lo ves tan normal o sea normal porque no suele pasar si es está está fuertísimo y si es una fantasía para todos entonces mira tú por el trabajo que tienes has vivido estas experiencias gracias por compartir tu historia con nosotros o sea yo en este momento haría justicia por cuenta propia porque uno no puede quedarse así ¿verdad? un árabe yo le añado a mis fantasías espero que algún día alá me mande a un árabe aquí a México si se imponen ¿no? vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas de la historia como cosa buena por el trabajo tienes la facilidad de estar con personas de diferentes nacionalidades eso ya es un completo agasajo una fantasía más bien ya ni fantasía queda para ti porque lo puedes vivir solamente tú mira ya tamaños colores sabores has probado de todo está súper bien que seas bi creo que es algo chido porque te abre te abre un mundo ya es como mira soy bi si veo una chica que me gusta adelante si veo un hombre que me gusta adelante ya no te quedas con las ganas de nada entonces está padre referente al tema de un brasileño los brasileños son candela pura es un país de fuego y que tú hayas vivido esta breve experiencia tu primera experiencia al 100% con un hombre que morbo sabes un brasileño en la madrugada después de haber estado en una fiestecita unas copas de más generan mira todo ese morbo que hagas lo que hayas hecho con alguien en esas circunstancias se va a disfrutar qué bueno que tú mira cuando te llegó el brasileño no dijiste de ese agua no voy a beber dijiste pues mira te voy a dar chance inténtalo si funciona ya la hiciste y si no pues yo te lo dije el brasileño te vio en la fiesta y le valió gorro que fueras el amigo de la hermana yo creo que el brasileño realmente no siento que haya pensado que tú eras gay fue como voy a aprovechar tengo un vato aquí en mi habitación le voy a tirar la onda además lo que yo quiero hacer pues creo que no implica tanto si sea gay o no es algo fácil y pues animo y mira mientras tú dormías toqueteo por ahí nocturno te ha de haber sacado el susto porque dijiste ah quien me está toqueteando y que pasó esa breve experiencia tu primera vez al 100% una rezada que antojo y por un brasileño que fuerte la siguiente cosa buena evidentemente pues es el tema del árabe pero antes igual de tocar ese tema es bueno que tú ya el día de hoy te hayas dado esa oportunidad de vivir estas experiencias con otros chicos que no hayas tenido esa mente tan cerrada que lo hayas vivido porque pues eso como tú dices te abrió el panorama te ayudó a definirte como bisexual y es bueno respecto al árabe vivir una experiencia con un árabe que como bien lo dijiste tú son hombres que realmente masculinos viriles porque se sabe que también tienen grandes medidas una energía muy muy de un hombre porque en esos países obviamente pues si eso de ser homosexual es lo peor que puede pasar es pecado está penado entonces pues claramente yo siento que la mayoría de los hombres allá pues obvio tienen que tener esa virilidad y esa masculinidad de ser muy machos primero que nada ese es el morbo no estar con un hombre macho todos lo disfrutamos la forma en que este árabe saca el tema de los videojuegos yo sí siento que él pues obvio quiso vivir una experiencia contigo y por eso te dijo te invito a mi habitación a jugar videojuegos casualmente llevaba la consola de videojuegos siento que ese es como el gancho sí creo que él quería desde un inicio tener acción obviamente sin pensar si se iba a pasar o no pero no perdió la oportunidad creo que se iba por ahí con esa intención pero también rescatemos que tú subiste a la ZOT a ver no sabías que él iba a estar ahí él tampoco sabía que tú ibas a estar ahí entonces fue una experiencia que mira la vida se las dio casual nadie lo forzó y pues estas experiencias evidentemente son de las que más se disfrutan ahora el morbo siguiente del árabe que físicamente tú lo dijiste estaba muy bien proporcionado no sabemos las medidas pero seguramente eran grandes entonces que antojo y a mí en lo particular si hay algo que me gusta mucho de nombre si es que sean peludos a mí eso me fascina me encanta pasivos que tienen el duraznito peludo mira yo feliz eso es algo que me gusta muchísimo y un árabe así mira yo ya estoy con hambre cosa buena también que por azar es de la vida la vida te mandó a un árabe pero un árabe que era pasivo o bueno no sabemos pero para suerte tuya te lo mandó como pedidito de Amazon o sea un árabe pasivo tú ibas a ser el activo entonces te caía de 10 porque si siento que si el árabe hubiera sido el activo y te hubiera dicho no yo soy el activo tú vas a ser pasivo si le habrás dicho que no porque tú eres más para para hetero tú eres más para activo Karen pasó esa noche experimentando o se probó se logró que antojo yo me imagino la candela de esa noche y después a la mañana siguiente comentas que se fueron a un sauna y ahí nuevamente hicieron de las suyas eso de los vapores de los saunas también es un morbo porque obviamente la gente ahí pues no trae nada porque pues para eso es no para andar libre y que el calorcito arregle lo que tenga que arreglar tú te fuiste ahí con un amigo de Arabia Saudita árabe con toda la dotación completa es lo bueno de la historia ahora mira como cosas malas que hay que decir primero que nada lo del árabe que como él lo decía él estaba casado le fue infiel a su esposa esto 100% está malo no hay duda alguna y mira la neta lo voy a decir eso de que esa noche con el brasileño solo haya pasado lo de la rezada que aburridos que aburridos yo hubiera esperado que ahí hubiera pasado al 100% toda la vivencia me quedé con ganas ahí de más con el brasileño la neta pero bueno se disfruta y se entiende no era mera curiosidad en general es lo único malo de la historia la historia está buenísima amigos dejen abajo en los comentarios les gustó la historia no les gustó ahora que estamos tocando este tema de nacionalidades ustedes han estado con otras nacionalidades déjenlo abajo en los comentarios cuenten ahí sus experiencias también mandenme historias con sujetos de otros países porque esto es abrir el mundo y vivir en sus relatos como si nosotros estuviéramos ahí los veo en un próximo video cuídense mucho os amo no Gracias por ver el video.